Atención, Estados Unidos señala que Nicolás Maduro debe reconocer que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube si quiere permanecer informado y conectado con lo que pasa a última hora. Muy importante también compartir esta información a través de todas las redes sociales para que esta noticia llegue a muchas más personas y así toda la comunidad de noticias esté bien informada. Así lo señaló la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean Pirri, quien afirmó que el resultado está claro. Estados Unidos pidió este miércoles a Nicolás Maduro que se sincere y reconozca que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos y después de que la autoridad electoral proclamara su reelección en unos comicios que han sido cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional. El opositor González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática, ha obtenido la mayoría de los votos y eso está claro. Está claro y lo que hemos dicho una y otra vez y seguiremos diciendo es que Maduro debe reconocerlo. Así indicó en la conferencia. La portavoz agregó que desde el gobierno de John Biden se seguirá barajando opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones. Aunque insistió la responsabilidad de Maduro de los venezolanos de las autoridades electorales de decir la verdad sobre los resultados de las elecciones. Está claro que Edmundo tiene la mayoría de los votos y Maduro debe reconocerlo. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Déjeme saber usted en la caja de los comentarios qué opina de este tema. ¿Qué cree usted que depara el futuro de Venezuela? Sigamos con más información. Noticias al día. Buenas noches, Gabriela. Gusto en saludarte. Pues reacciones en Caracas, reacciones también en Washington a este informe preliminar presentado por el panel de expertos de las Naciones Unidas, que señala algunas irregularidades durante el proceso. Y de hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se refirió al tema asegurando que la razón por la cual no se publican los datos tras los resultados anunciados en la madrugada del 29 de julio es porque estos favorecerían al embajador Edmundo González Burruti, al representante de la opositora Plataforma Unitaria. Pero este mismo informe generó en el Consejo Nacional Electoral una reacción crítica. Aseguró que se trató de un informe que constituyó una traición a los acuerdos suscritos entre este panel de expertos y el Consejo Nacional Electoral y aseguró que está plagado de mentiras en este comunicado y también de contradicciones. Pero adicionalmente hubo un pronunciamiento por parte de otro de los candidatos de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se trata de Enrique Márquez, quien fue rector principal del Consejo Nacional Electoral y se pronunció por una parte para pedir la nulidad del proceso que ya se inició en el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral y para pedir que se inicie un conteo del voto por voto de la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas del pasado 28 de julio. Vamos a escuchar, Gabriela, lo que dijo Márquez. Donde nosotros solicitamos expresamente a los magistrados integrantes de la sala electoral que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el Presidente de la República. Nulo por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo había desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error y es algo que atenta contra el elector. Ya han transcurrido más de nueve días desde que el Presidente del Consejo Nacional Electoral acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y según la versión de la Presidenta del Poder Judicial consignó los recados necesarios para avanzar en el peritaje que aseguró se extendería por unos 15 días prorrogables. En este proceso fueron citados 48 actores políticos entre los candidatos y los representantes de las distintas organizaciones políticas que postularon o se adhirieron a las candidaturas. A este proceso no se sumó Edmundo González Urrutio por considerar que se sumaría como una figura vulnerable y que no confiaba en este proceso como imparcial o objetivo. Estamos atentos. Te agradezco este informe. Osmari Hernández está en Caracas. Vamos a seguir ampliando, vamos a profundizar, a tomar perspectiva de lo que ha sucedido en las últimas horas. Le agradezco que me acompañe esta noche desde Washington, el periodista y director de Votoscopio, el es Eugenio Martínez, para hablar de algunos puntos clave de lo que ha ocurrido, Eugenio, porque ha ocurrido muchísimo. Pero por supuesto que en el centro está el documento publicado preliminar del grupo de expertos de Naciones Unidas, pero también quisiera incorporar al análisis lo que dice ahora el candidato Márquez, pedir la nulidad de las elecciones y el voto por voto. Es un poco confuso pedir las dos cosas. ¿Dónde nos encontramos? Sinceramente, los venezolanos estamos en un callejón prácticamente sin salida, en vista que el gobierno de Nicolás Maduro está negado a permitir cualquier tipo de revisión o auditoría que permita certificar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y a la vez los esfuerzos de la comunidad internacional, especialmente los gobiernos de Brasil, Colombia y México, no han encontrado una interlocución y no han encontrado una propuesta que sea viable tanto para Nicolás Maduro como para la oposición venezolana. Y entonces, ¿cuáles son las vías? Porque además se insiste, desde hace algunas horas estoy segura que tú también lo sabes, que se habla de repetir la elección y estamos a las puertas también de lo que el presidente de México adelantó, que será el viernes cuando hay algún pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, perdón, el Supremo Supremo de Justicia en relación con la elección en Venezuela. Sí, a ver, yo creo que es importante resaltar que es un secreto a voces que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene ningún tipo de capacidad técnica para certificar los resultados de la elección, especialmente porque el Consejo Nacional Electoral no lo entregó al Tribunal Supremo de Justicia ni las actas ni las bases de datos que dan pie al boletín de resultados que fue anunciado en la madrugada del lunes 29. También es un secreto a voces que el Tribunal Supremo de Justicia, ampliamente dominado por el gobierno venezolano, va a fallar a favor de Nicolás Maduro, simplemente para ponerlo en perspectiva, que ¿qué hablan los números? En los últimos 20 años, solo el 2% de las decisiones que ha tomado la sala electoral, la sala político-administrativa y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han sido contrarias al gobierno venezolano. La última vez que la sala electoral falló en contra del Partido Socialista Unido de Venezuela fue en el año 2008, así que en líneas generales es evidente que el fallo de la sala electoral, que insisto, no tiene competencias técnicas ni legales para certificar los resultados, va a ser favorable a Nicolás Maduro. Ese resultado, esa sentencia, solamente le va a servir a un actor de este proceso, y es al gobierno mexicano, porque la decisión que emite el Tribunal Supremo de Justicia solamente le va a caer bien a la narrativa que ha mantenido el presidente López Obrador de que el problema en Venezuela se ha resuelto a través de las instancias judiciales. En todo caso, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no va a ser acatada por la oposición venezolana, y no le va a servir a Nicolás Maduro para ganar legitimidad internacional en vista que la comunidad internacional, incluyendo a sus principales aliados en la región, como Brasil y Colombia, insisten en que se publiquen resultados que además sean auditables, o que se garantice la auditabilidad de los resultados que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. Que importante además, porque pues también estamos a las puertas de alguna reacción entre países, y es que se puede hablar de negociación alguna que sea válida. Ahora, háblame de cómo cambia, cómo enfatiza, qué aspecto dentro de un posible desenlace estas cuatro páginas que ha publicado este panel de expertos. Dicho sea de paso, cuando se habla en uno de sus puntos, pues que está dando por bueno, estaría dando por bueno los documentos que se han publicado en Internet, dominio público de lo que pues son, lo que llamamos en términos genéricos, las actas. Sí, creo que es importante primero resaltar que el panel de expertos de Naciones Unidas visita Venezuela por mandato expreso del Secretario General de Naciones Unidas. Ya estuvo en 2021 el panel de expertos en Venezuela para las elecciones regionales de ese año. Fue invitado por el gobierno venezolano y el Secretario General aceptó esta invitación para el año 2024. Existía un acuerdo, porque para ir este grupo de expertos como tuvo, como le ocurrió al Centro Carter, tienen que firmar un memorándum de entendimiento especial entre la organización y el gobierno venezolano, donde se comprometían a que el informe no fuese presentado en rueda de prensa públicamente, sino que fuese presentado en carácter privado al Consejo Nacional Electoral y al Secretario General de Naciones Unidas, y después cada una de las partes podía decidir mantenerlo en privado o hacerlo público. La difusión del informe del panel de expertos primero es una respuesta de Naciones Unidas a dos informaciones que nunca se concretaron de parte del gobierno venezolano al Secretario General. La vicepresidenta de Venezuela le prometió al Secretario General que las actas se iban a publicar, que la información disgregada de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral se iban a publicar a las 72 horas después de la elección. Eso nunca ocurrió. También hubo un compromiso, que no fue honrado, de entregarle al panel de expertos, a los integrantes del panel de expertos, parte de la información que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el candidato Nicolás Maduro entregaron ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dicho todo esto, las conclusiones preliminares del panel de expertos apuntan en una línea similar a la que ya había marcado el Centro Carter. Los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral no son auditables. No son auditables. Creo que escuchaste mi audio. Sí, como dices, no son auditables. Lo que está muy claro es que algo que cambió, el CNE cambió hasta el cierre de las zonas del 28 de julio cuando decidió perder contacto o eliminar todo contacto y, bueno, mantenerse en mutis hasta lo que hemos visto el día de hoy. Eugenio, te agradezco la oportunidad de tu perspectiva hasta cualquier momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.